Todo el día floto en busca de una melodía Atravesando fronteras Mi misión es que remuevas de tu corazón Las piedras y las barreras Mi trabajo es que te muevas de arriba hasta abajo De alguna u otra manera Algún día descifraremos la melancolía Valdrá la pena la espera Para hacerlo Traigo los sabores de la hierba Para hacerlo Traigo los sonidos de la cena ¡Gracias!